La belleza es subjetiva, ¿no? La belleza es de quien la mire. Yo creo que con talento, carisma, puedes lograr muchísimo más que con una cara y un cuerpo bonito. Me llamo Maciel Mantilla, tengo 25 años y vivo en Tampa. A mí me pone contenta cuando la demás gente que está alrededor mío está osada. Tengo mis personajes, que es la Chola y Malumo. La Chola es española. Pero aquí la diva soy yo. Ella habla así como muy del sur, de España, niño. Mi otro personaje es Malumo y ese sí es colombiano. Malumo es más como coquetón. Yo conocí mi casa, yo le bajo la luna, le bajo la desecho, si usted quiera, mami. Siente tanta belleza, es que no me controlo, mamadita. Yo en mi casa de pronto te cambio de palo para rumba. Estoy así muy contenta y cuando me enojo se me monta la Chola. ¿Qué? ¿No te digo yo? Yo voy a salir ahí enfrente de esos jueces y voy a arrancar risas de cada uno de ellos. Tú vas a ver. Mi nombre es Maciel, pero me dicen Masi. Porque Maciel suena como que Maciel, recoge el cuarto. Maciel, fíjate de la cama. Y a mí no me vas a presentar, niña. Chole, por favor, hoy no. ¿Qué dices tú que no? Si es que aquí la que te va a dar la corona soy yo, ¿eh? Ole, ole y ole que ya ha llegado la Chole. Chole, como no te controles, llamo a Malumo. Que mamadita, ¿cómo está hoy Chole? Vos no necesitás esa corona, mami. Yo a vos le construyo un castillo. Yo a vos le compro una camionetita así bien bacana, mija. Le bajo la luna. Jole, Malumo, que es que de verdad, ¿eh? Que es que no te enteras de nada. Que te tengo dicho que las mujeres de hoy en día no necesitamos de un hombre, ¿eh? Que nosotras ya nos bajamos la luna solita y además la hacemos habitable. Y te digo más, ¿eh? Que es el amor propio. Y además te puedo dar el secreto, ¿eh? Mientras nos ayudamos las unas a las otras, es que somos imparables. Y ya está. ¡Hombre! Gracias. ¡Hombre lo hizo! Mira, corazón, tú sabes que este es el momento de votar. Y te guste o no, tenemos algo que decirte. ¿Estás lista? Sí. ¡Es la próxima etapa, mi amor! Gracias, muchas gracias. ¿Quién está llorando? ¿Manumo, la Sola? ¡Masi! ¡Esta es Masi! ¡Ah, yo es Masi! ¡Masi! ¡Esta es Masi! Gracias. Súper talentosa. Felicidades. ¿Te puede decir una cosa? De todos los españoles, porque me parece que es muy difícil imitar a los españoles, o que yo los escuche bien, lo imitaba bien. Era una mezcla de andaluza con madrileño, pero al menos como a veces decía yo, pues sí, igual, igual es español. Porque a veces imitan a los españoles y digo, ay, no, yo no creo que sonemos así, pero no lo sé. Maciel conquistó a los jueces con su personalidad y originalidad. Gracias. 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 Gracias.